Rusia ha establecido una única y audaz condición para nuevos miembros que quieren integrarse en el grupo BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, una alianza de naciones emergentes. La condición propuesta por Moscú ha generado una reacción de sorpresa y preocupación en el círculo político global, particularmente en la administración de Joe Biden en Estados Unidos. La condición en cuestión se relaciona directamente con la no injerencia en los asuntos internos de otros países, un principio muy importante para el enfoque histórico de la política exterior rusa. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La cumbre del grupo BRICS, celebrada en Johannesburgo del 22 al 24 de agosto, marcó un hito en su historia de aprobar la incorporación de seis nuevos miembros a partir del 1 de enero de 2024. Entre las naciones que se unirán a esta asociación económico-comercial intergubernamental se encuentran Arabia Saudí, Argentina, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán. Sin embargo, el vicecanciller de Rusia, Sergei Ravkov, dejó claro que la puerta no está cerrada para los países occidentales que deseen unirse, siempre y cuando renuncien a la política de sanciones que ha sido una característica divisoria. La posición del grupo BRICS en cuanto a la expansión se basa en la condición de no utilizar sanciones ilegales entre los miembros. El viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ravkov, expresó en una rueda de prensa que, si algún país del grupo occidental decide abandonar la política de sanciones y presenta una solicitud de membresía, esta será considerada de manera seria por el grupo. Ravkov subrayó que la renuncia a las sanciones ilegales es un criterio fundamental para la adhesión y aseguró que todos los países que han sido invitados a unirse al grupo cumplen con este criterio. Esta postura refleja el deseo del BRICS de construir relaciones sólidas y mutuamente beneficiosas entre los miembros, evitando la aplicación de medidas que puedan obstaculizar la cooperación económica y política. La inclusión de los nuevos miembros marca un paso importante en la evolución del BRICS. Durante años, esta asociación ha trabajado para fortalecer los lazos entre sus integrantes originales, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. La decisión de abrir las puertas a otras naciones refleja la creciente relevancia y reconocimiento del papel de BRICS en el escenario global. La cumbre celebrada en Johannesburgo no solo se centró en la expansión, sino también en la consolidación de la visión común de los miembros sobre cuestiones clave. El BRICS se ha destacado por su compromiso con la multipolaridad y la promoción de un sistema internacional más equitativo. La aprobación de Arabia Saudí como miembro del BRICS es particularmente notable, ya que marca un giro significativo en la política de la asociación. La inclusión de un país de Medio Oriente que ha estado involucrado en asuntos geopolíticos complejos plantea la posibilidad de una mayor cooperación en la resolución de conflictos y en la promoción de la estabilidad en la región. Johannesburgo fue el epicentro de la decimoquinta cumbre del BRICS, donde el vicecanciller de Rusia, Sergei Riavkov, destacó la contribución significativa que se espera de los seis nuevos miembros que se unirán al grupo a partir de 2024. Durante una conferencia de prensa organizada por el grupo mediático Rosilla Segotnja, Riavkov subrayó la rica historia, cultura y potencial económico que cada nuevo integrante aportará a la asociación. La inclusión de estos nuevos miembros no se trata solo de potencial económico, sino también de valores compartidos. Riavkov hizo hincapié en la importancia de que estos países apoyen y compartan los valores fundamentales del BRICS, incluida la solidaridad, la igualdad y la cooperación mutuamente beneficiosa. En este contexto, Riavkov señaló el progreso de las relaciones entre Irán y Arabia Saudita, afirmó que ambos países han tomado medidas importantes para resolver sus diferencias y en el marco del BRICS podrán trabajar hacia soluciones constructivas. A pesar de las diferencias que puedan surgir entre los miembros, Riavkov expresó que todas las fricciones tienen solución y que el ímpetu y la energía que caracterizan al BRICS superan cualquier desafío. Destacó que las contradicciones pueden debatirse y solucionarse gracias a la plataforma de diálogo constructivo que ofrece el grupo. El vicecanciller ruso también abordó el tema de la financiación de proyectos rusos a través del nuevo Banco de Desarrollo del BRICS, conocido como NDB. Riavkov afirmó que el NDB no se niega a financiar proyectos en Rusia, a pesar de las dificultades causadas por las sanciones occidentales. El NDB, fundado en 2015 por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, tienen como objetivo principal financiar proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible en los países miembros y en naciones en desarrollo. La cumbre del BRICS también abrió la puerta a nuevos miembros. Arabia Saudita, Argentina, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán fueron aprobados para unirse a la asociación a partir de enero de 2024. Esta expansión subraya el crecimiento y la relevancia del grupo, que busca fortalecer el diálogo y la cooperación multilateral en un mundo en constante cambio. Pero el BRICS está más cerca que nunca de la patria grande. Analistas han destacado el camino que podrían seguir países como Bolivia y Venezuela en este contexto. Ya han evaluado los beneficios que esta adhesión brindará a la región. Venezuela, Bolivia y Cuba han manifestado su interés en unirse a los BRICS. Y representantes de estos países participaron en calidad de invitados en la cumbre. La inclusión de nuevos miembros está sujeta a ciertas características, como mantener intercambios comerciales relevantes entre los miembros y compartir visiones sobre los desafíos del bloque. La expansión de los BRICS también busca fortalecer la capacidad de negociación en foros globales como el G20, el FMI y el Banco Mundial. Este bloque representa una alternativa a los organismos multilaterales tradicionales y refleja la multipolaridad sin necesariamente confrontar. La inclusión de Argentina y Egipto, dos de los principales deudores del FMI, envía un mensaje claro para actualizar las prácticas del FMI en términos de préstamos y ajustes estructurales. Los BRICS podrían influir en la revisión de instrumentos del FMI que afectan a los países emergentes. Esto está a punto de cambiar con el nuevo Banco de Desarrollo. Si bien el NDB no es una alternativa directa al FMI, los BRICS podrían fortalecer las capacidades de negociación y promover la revisión de prácticas financieras desventajosas para los países emergentes. En última instancia, la expansión de los BRICS promete potencializar el papel de América Latina en el escenario global. Si bien los BRICS no buscan ser una alternativa total al orden financiero y económico existente, su creciente influencia y su énfasis en la cooperación mutuamente beneficiosa pueden motivar una reforma gradual en las instituciones financieras internacionales tradicionales. En el proceso de expansión de los BRICS, Rusia ha demostrado una política de admisión que se basa en principios claros y concretos. El criterio fundamental para la aceptación de nuevos miembros se centra en la renuncia a la imposición de sanciones políticas. Esta postura resalta la importancia que los BRICS otorgan a la cooperación mutuamente beneficiosa y al respeto de la soberanía de cada miembro. A través de este enfoque, Rusia y los BRICS, en su conjunto, han establecido un camino hacia la construcción de relaciones equitativas y duraderas que priorizan el diálogo y la colaboración en lugar de la confrontación. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande Y Y Y Y